Música Atención República Oriental del Uruguay, Valverde, Toni Kroos, Modric en ese medio campo Por ahí tienen mejores rivales, habla con Valvador Valverde Señores, comienza el Madrid, miren de qué manera Y para adelante, eh Quiere tratar de llegar primero en la zona, vamos a ver si puede Para el equipo de Encelotti, aquí está el cambio de frente de Fede Valverde Por el otro lado, Mendy, Lida, bueno, a quién le puede llamar la atención Fede, Valverde y la pelota en el medio, Vinicius por el otro lado, está esperando también Junto con Mendy, en tándem por aquella banda Fensio para abrir, Dani para tocar, Valverde para sostener Tiene que administrar el uruguay perfectamente, Rodrigo Ojo, que está para el gol Fede Uy, no hay mano ahí, penal, 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 penal por mano Increíble porque queda Jens Gol Edermilitaun, nuevamente Toni, viene a pivotar Fede Valverde Estaba ejerciendo, salida con Edermilitaun Levantando muy bien para Valverde, hay pista verde, hay pista verde, Valverde Tocó y pegó en Moy, termina quedando para Valverde, esto sigue Adelantamiento de Asensio, pisada de pelota y toque para Valverde Rira de Curtua Claro que era bueno, y perdió una pelota en Madrid demasiado cerca Y te pueden tomar caminando y complicarte, ¿no? Por este lado Fede Valverde, filtra Dani Pelota para el Oriental, aquí la tiene Valverde, se viene Valverde Polística, esperaba Mendiz sosteniendo, Vinny quedó por la punta Este es Valverde Vector de orquesta, ordenando las piezas, sabiendo para dónde jugar Atacando el espacio vacío y ofreciéndose para recibir otra vez Por ahora no es opción contemplada A ver qué pasa Asensio, uy, llegó Fede Fede, nada No, este ya justo iba a nombrar Dani, Toni Kroos, Valverde La filtra Bien Valverde Limpió Valverde, Asensio Luka Valverde Desde el grupo F Lo que le faltaba conseguir matemáticamente Ahí radica la verdadera guapesa del fútbol Luka Modric yendo a pedir Bajándola Pero justo aparece Toni Kroos La pelota lo busca Valverde ¡Eh, Courtois! Otra vez Y Valverde Logrando la salida, extraordinario Sosteniendo la acción En el fondo, entre comillas, digo Siendo el sostén de toda la estructura de Real Madrid Que está Toni Kroos Luka Modric El pecho pone Valverde ¡Qué linda pelota! Estaba buena la intención Y Dani anda con ganas de ir para adelante Es con Asensio Es con Valverde Es con Asensio Es con Valverde Ticarse Por ahora Asensio Fede perfecto Fede Marco Jens Y esto será tiro de esquina para Real Madrid Se enoja porque Cuando Igual no era una cosa fácil de percibir Esto también es justo decirlo ¿Qué pelota consiguió Modric? Camino tomado Es con Moy Buena filtración para Jatate Furuhashi Claro Algunas equivocaciones Algunas inseguridades Por supuesto Es todo parte de un periodo de adaptación Que transita Tiene además a Rudiger Que por ahí puede jugar Pero qué jugador que da gusto El toque es de Toni Kroos La aparición de Federico Valverde Un buen pase para que intente por el medio filtrar Rodrigo Lo hizo con ese toque para Fede Valverde le pega Valverde le pega Valverde le pega Abrió para Dani Otra vez para Valverde Ahí está Asensio ¡Gol! ¡Gol! Valsemente Para arbitrar En Qatar En breve Dentro de nada Se adelanta Valverde Valverde Filtra para ganar Rodrigo Marca Jens Quedó para Fede Marca Taylor La tiene Valverde Redita el ataque Asensio Aquí está Fede Ahí estamos Y quiso rematar nada Australiano Levántese que no tiene absolutamente nada Valverde Con Rodrigo Con Dani Con Fede Ir a buscar Dani Ha tocado Para Federico Valverde A lo año Asensio Va a la marca Da Media vuelta Y pum Se apoyó A la mitad Mira los centrales Toque de Fede Tony Antándose con la pelota al pie Es Mendy Fede El reintento El reintento tiene que ver Con Fede Valverde Golazo De Vini Gol De Real Madrid Vinicius Junior Entró a tocar Con una sutileza extraordinaria Ese centro Con Cuanto con él En la cancha Supo manejar Y realmente Fíjate que tiene Constantemente Va a buscar Lucas Vázquez Valverde Por el medio Asensio Tony Es el socio En silencio De todos los que tienen la pelota Cualquiera sea Ahí va Para Tony Giacomaki Se apoyó en O'Reilly Quiere profundizar Un pase bastante completo Tiene Vázquez Marca a Taylor Pase al medio Para que llegue Fede Golazo Real Madrid Cinco Celtic Nada A diecinueve con treinta Del desenlace Qué bien le pega Fede Descargó Este Tony Cross Ahí está Para que no se tenga Ni que mover Valverde Le picó adelante Para encarar Va el verde Valverde Claro Pero bueno Era un dos a uno Ceballo Levantó para Asensio Tocó para Fede A volar Se viene Fede Va la contra Fede Por afuera Asensio Asensio La vio pasar Fede Profundiza para Fede Valverde Quiere ganar La espalda de Jens El manuano Está planteado Centro que va Buscó a Benzema En control Rigo por el medio Para hacer también La alternativa Toca Fede Devuelve Lucas Vázquez Nuevamente para Fede Desembarazarse de la marca Japs Sabanovic Es quien persigue Fede Valverde Donde emergió la vida El partido En ese punto Para tocar con Tony El dueño del lugar Ahí va Fede Y así todo llega a tocarla Tira una rabona Mirá acá como se corre De la jugada Para no molestar Pueden dejarla picar Si quieren Lucas Vázquez Asensio Una salida suntuosa Ostentosa para Fede Hora de volar La tiene Fede En cara a Valverde Por allá Lucas Vázquez Llejo jugando con Tony Kroos La combinación en corta Es con Fede Valverde El tiempo está cumplido Mirá Hasta ese tino Tuvo la jueza Para qué adicionar Si esto está definido Hasta Hasta Hasta